Y hoy de una manera muy especial quiere llegar y tocar el corazón tuyo, Alexandra. Primeramente, que entiendas que la vida es un don de Dios. Y decirle al Señor gracias solamente en el corazón de una persona agradecida, que ha entendido que esta vida no depende de mí, sino de alguien que nos la ha dado, en este caso Dios. Entonces, con ese espíritu venimos a decirle gracias, gracias por esa vida que me concedes. Hoy puede decirle, Señor, gracias por mis 15 años. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.